En un mes o casi un mes, ya. Y luego dicen, bueno, y aparte mi amiga, también me lo dice, que mi amiga tiene el carnet de moto. Y luego sacó el carnet de coche y dijo que era mucho más fácil. O sea, que una vez ya sacado el carnet de moto, era más fácil sacarse el carnet de coche. Entonces, pues eso. Ya está, pasa, y por casa. El de coche. Si, ya aparte el tema, claro. Claro. Pues si te sacas el del coche, también te dan el de 49. Ya, pero es que, ¿pa' qué te sirve? No sé, si ya tienes 18, ¿pa' qué te sirve la de 49? Claro. La teoría ya la tienes con el de 125. Luego ya con el coche solo son prácticas y ya. Ya. Hombre, si el teórico, mi amiga, es que se lo sacó en nada. O sea, el teórico, si el teórico, se lo sacó en nada, es del coche. Yo la primera vez, todo. Por ejemplo, yo sé que mi hermana, creo que se lo sacó, el práctico se lo sacó, eh... A la segunda. Hoy fue a la segunda. Pues eso. Y... Pero por tonterías, en plan, por tonterías. Mucho frío, sí. Quiero tenerte como yo, no trago al mundo. ¿Y a mí me correspondería exactamente? Ni pa' con el idea. Pero si le doy la vuelta a esto, seré bobo, mira. ¿Cómo está la jada que tiene 70 al revés? ¿Cómo? Yo a la primera todo y lo hice tres prácticas. Pues súper bien. ¿De qué te ríes? Será tres textos, no, de esos. No sé. ¿Dónde es Valencia? Tres prácticas es poquísimo. Cada uno. Voy a grabar un 10 con el carnet, hostia. ¿Por qué compartes el lirito? Yo de Valencia también. Entonces, te rápeo. Es que por eso me fui, yo ya no me he comido más aquí abajo. Pues a cocina y que te dé. Eh... Y lángate, señor, como tu hospital. Tengo nueve métodos. No sé cómo yo no trabajo a él, no duelo. Pero los puedo disfrutar y los puedo vender. Maldita burbuja inmobiliaria. Ojalá tuviera yo nueve metros cuadrados. Maldita burbuja inmobiliaria. He pisado. Yo no tengo que hacer prácticas de examen, me lo ha pasado. Quiero tenerte como yo, no trabajo al mundo. ¿Tú te acuerdas cuando decías que Obama iba a cambiar el mundo? No sé, también me equivoqué. Yo quiero ser Julieta. ¿Qué? Pues sabes quién es, ¿no? Que me dijiste 15 veces que me he dado. ¿Qué por? De Valencia, ¿pero de dónde? De El Cabañal. No lo habría de decir, pero... ¿Qué edad tienes? Jurado que es ella. ¿Cómo? ¿Quién es Paul? ¿Eres de por esa zona? Sí. Ahí vivo yo. ¿Dónde? No entiendo, chica. No entiendo. Tío, esta tarde quiero hacer algo, pero no sé qué hacer. Igual me voy a la feria del puerto. No hace falta entenderlo. No sé quién es Paul. Conozco a dos Paul. No sé quién es. Quiero tenerte como yo, no trabajo al mundo. Chicas. Y está hablando con cuatro tíos. ¿Cómo? Ah, vale, vale. Entonces ya... Que lo hayas rayado. Pido el que está por ahí. Vamos a la feria juntos, que va. Con una amiga. Valenciana. Yo voy a arreglar el pelo. Quiero tenerte como Dios, no trabajo al mundo. Vaya gente, ya un poquito. Tienes novio. Ya lo sé. Pero en mi clase... Porque yo estoy haciendo un grado de dependencia. En mi clase vamos a hacer una postal y se la vamos a enviar a las residencias. Voy a ir a tu y yo. A ver... Luego al Marina. Sí. Ya te despiertas del sueño, guapo. Pero... Tú estás internada, ¿cómo? No. Estuvia así. Os invito a hacer a las dos. Sí, ¿qué más? Chicos, ya sé cómo traer a Rúdica. Quiero tenerte como Dios, no trabajo al mundo. Si te yo me siento un vagabundo. Porque con la otra yo me aburro. Perdóname. No puedo intentar alguna vez me voy a colar. A un deporte he hecho siete años baloncesto. Y ahora estoy en el gimnasio. Juro que con la otra yo me aburro y deburro. ¿Cuánto mides? Admirad cuánto mido. Ay. Soy alta, ¿eh? Pues muy bien, oye. Pues perdón, una cosita. Tendría que venir antes. ¿Para un cesto? Ya. Un ochenta. Tampoco tanto, ¿eh? ¿Te consideras alta? Sí. Un ochenta y ocho, ¿no? Un ochenta y cuatro. Poco menos. Un ochenta y cuatro. Sí, casi. ¿Siete siete? No.